Un breve mensaje de clausura. Hemos llegado al momento culminante del segundo periodo de sesiones del primer año de la 66 legislatura. Este 64, este ha sido un esfuerzo intenso y templado áspero por momentos y hasta olvidadizo por otros pero con una sed compartida de transformación institucional. Hay hoy más democracia que ayer y esperamos también que mayores libertades. Agradezco a todos y todas de cada uno de los diputados, a los asesores, a los funcionarios y a los empleados de esta Cámara por la contribución que han prestado. Sería largo enumerar los cambios que se han efectuado en esta legislatura y los frutos de nuestro trabajo parlamentario. Hemos impulsado desde luego una reingeniería institucional. Se redujeron las comisiones ordinarias de 56 a 46. Se redujeron también las estructuras administrativas en más de un 30 por ciento. Se disminuyeron, por ende, los presupuestos y gastos de la Cámara en más de 1.6 mil millones de pesos. Desaparecieron las comisiones especiales. Se instaló el Consejo Directivo y la Unidad del Servicio Civil de Carrera. En el ámbito legislativo fueron también numerosas nuestras acciones. La ley de remuneración de los ciudadanos públicos. La ley de la Fiscalía General de la República. El presupuesto de egresos de la Federación con una visión de austeridad y justicia. Reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional por unanimidad. Reforma al artículo 19 de la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa. Incorporamos también como delitos claves los relacionados con corrupción, tratándose de enriquecimiento ilícito y otras causas. Reformas para ampliar los derechos de los migrantes. Reforma laboral en materia de libertad de acción y democracia sindical. Reforma constitucional para eliminar la partida secreta. Este es el resultado de muy amplias decisiones políticas que pusieron además en ejercicio la institución del Parlamento Abierto. Por mi parte, solo me queda agradecerles sus contribuciones y responder a mi modesto empeño por dirigir las sesiones como la ley me lo ordena, velando el equilibrio entre las libertades de los legisladores y las gestiones constitucionales de la Cámara. Estoy obligado a hacer valer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo. En este cargo no he ejercido mis funciones respondiendo a ninguna militancia política. Muchas gracias. ¿Te pareció bien? ¡No, no, no, no! ¿Te pareció bien? diputados de la 64ta legislatura del honorable Congreso de la Unión, declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio. Les ruego ponerse de pie para entonar en un nacional. Música 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 Esta presidencia informa que se comunicará por escrito la conclusión formal del segundo periodo de sesiones de la sexibérica, cuarta legislatura, al titular del Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a la Cámara de Senadores. Música Consulte a la Secretaría en votación económica si el acta de esta sesión se da por leída y aprobada. En votación económica se pregunta a la Asamblea Música 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 Música